Hola amigos, yo soy Ricardo Méndez y miren lo que nuestros amigos de Robot Time nos hicieron llegar. El magnífico Justice Guard, el Terminator M870. Es una escopeta, es de madera, dispara y vamos a abrirlo en este momento. Y vamos a empezar a abrir nuestro Justice Guard. Código QR y bueno, aquí tenemos nuestro pequeño set de instrucciones de cómo es que vamos a armarlo. Y bueno, aquí están todas las placas, es madera, de hecho se incluye una pequeña lija. Y bueno, aquí tenemos inclusive nuestros blancos para hacer nuestro tiro al blanco. Podemos ver aquí que están marcadas con, esta es la hoja 1 de 5, la hoja 2 de 5. Con nuestro manual de instrucciones, vamos a tomar los primeros pasos que dice que tenemos que tomar nuestra base y algunos de los aditamentos. Vamos a hacer. Para el primer paso vamos a necesitar la E6. Lo podemos ver, esta es la D6. Se va a unir con la C3 y la C2. De estas necesitamos 5, las vamos poniendo aquí. Digamos que la C3 van a ir aquí en medio y la C2 van a juntar esta parte de aquí arriba. Así, de esta manera. ¡Gracias! y bien, hola amigos tenemos listo ya nuestro Justice Guard o lo que es lo mismo el Terminator M870 y podrán ver que está precioso y bueno, ya quedó armado tenemos nuestro gatillo funcional y nuestra recarga y bueno, ¿cómo funciona esto? tenemos también ahí nuestros blancos y bueno, esto funciona a base de ligas entonces, vamos a poner vamos a poner dos ligas por tiro y lo que vamos a hacer es poner una de esta punta hasta esta parte que es la que sujeta la liga y recomiendan que pongamos dos por tiro entonces, como este es un arma automática para seguir teniendo más tiros vamos a echarlo para atrás le ponemos dos para que haya más poder y volvemos a poner otra ronda como solo tengo tres objetivos vamos a poner solamente tres disparos bueno, entonces ya que aquí lo tenemos echamos hacia atrás nuestra recarga y podemos disparar vamos a ver hoy igual que en un First Person Shooter entonces ahí tenemos el primero disparamos recargamos esperamos al segundo y recargamos y al tercero ¡ay! ese no le di bueno, pero entonces tenemos que está funcional nuestra pistola Justice Guard el Terminator M870 que nuestros amigos de Robot Time nos hicieron llegar y bueno, pues es una experiencia muy buena ensamblarla cuesta un poco de esfuerzo armar todos los bloques de madera sobre todo estos que son como la especie de uniones tipo pernos que están bastante complicados pero bueno al final de cuentas es muy divertido el tiempo de ensamblaje más o menos es como de una hora están muy bien cortadas las piezas vienen muy bien sojadas esto es madera balsa entonces no hay ningún problema quedan algunas piezas de repuesto por si acaso se dañan algunas cosas por ejemplo que hay algunas uniones algo que llama mucho la atención es que estos pedazos que son flexibles y también otra cosa interesante es que cuando estamos ensamblando tiene códigos QR que te llevan directamente a videos para poder ver cuál es el procedimiento y te manda un video de cómo puedes ensamblar una parte en específico gracias al código QR que viene aquí y eso también está muy muy bueno hay un arsenal bastante bueno de ligas que nos han hecho llegar porque bueno estaban estas dentro del primer estuche y además nos llevaron repuestos por si se van perdiendo las ligas y por si tenemos algún problema con el mecanismo tenemos otro juego de resortes como siempre las recomendaciones habituales no disparen a la cara ni a los animales eso es únicamente para entretenernos y bueno por lo pronto aquí en el estudio tenemos un buen tiro seguramente esto alcanzará probablemente dos metros tal vez tres metros no estoy muy seguro habría que hacer una prueba después del campo pero bueno está funcional y si ustedes quieren adquirir este producto con envío a México pues pueden entrar a www.robottime.com y podrán pedir ahí no solamente este modelo el Terminator tienen otras piezas que se pueden ensamblar de madera algunas mecánicas tienen cosas súper interesantes así que dense una vuelta por www.robottime.com y estoy seguro de que les va a gustar yo por lo pronto voy a seguir jugando con mi Rocker Robottime y pues bueno pues aquí seguimos yo soy Ricardo Méndez de Juegos Juguetes y Coleccionables no se desplieguen de Juegos Juguetes y Coleccionables chao chau